Esta es la página de John Living. Cuando usted entra, le da a elegir si quiere verla en español, en inglés, en Canadá, en Estados Unidos, en países de Latinoamérica, en toda Europa y en toda Asia. Estamos hablando de una marca que se vende a nivel mundial y que está presente en todos esos países que menciona ahí, en esa lista bastante, bastante larga. Ahora, voy a elegir, por ejemplo, aquí Estados Unidos, ver la página de Estados Unidos en español y lo primero es que usted le da clic aquí donde dice comprar y usted le da clic a donde dice aceites esenciales. Puede elegir aceites individuales o mezclas porque también hay mezclas de aceite, pero vamos a elegir aceites individuales y vamos a decirle que nos ordene desde el que cuesta menos hasta el que cuesta más. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, miren el aceite de naranja. Ahí están los precios al detalle, 17 dólares. Voy a redondear todos los precios para que no nos enredemos hablando. 17 dólares, 17 dólares. Y si vamos a ver hasta el fondo de los aceites, ahí nos vamos a encontrar que hay aceites que valen hasta 500 dólares. Por ejemplo, miren, jengibre en 5 ml, eso es un aceite del tamaño del dedo meñique, más pequeño que el dedo meñique, 5 ml. Allá en la tienda vendemos todos estos aceites que usted está viendo aquí. Y miren que podemos durar una hora dándole a continuar, continuar, continuar. Vámonos a la página 4 y miren aceite de 63 dólares, de 65 dólares y así por el estilo. Ahí hay más de 500 tipos de aceite, más de 500 tipos. Este video pudiera durar 5 horas, yo mostrándole aceite. Mire, el aceite de Yasmín está entre los más caros del mundo. Y lo lindo que de 5 ml, un aceite del tamaño del dedo meñique, vale más de 100 dólares. Estamos hablando de un aceite del tamaño de un dedo, más de 6 mil pesos. Los aceites famosos, esenciales, destilados, son aceites que valen por encima de los 100 dólares. Y miren, por ejemplo, ese de rosas, voy a abrirlo. Un aceite del tamaño de un dedo de 5 ml, mirenle el precio ahí, 283 dólares. Y sin contar que eso es sin impuestos incluidos. Eso es para que ustedes sepan el nivel de aceite que son John Living y Doterra y que lo vendemos aquí en la tienda Belleza Total R.